El presidente de la república ha promulgado la ley 2069 de 2020 en la cual se establece según el artículo 29 la posibilidad de que las personas accedan a un descuento de hasta el 60% del valor de la multa o comparendo y del 100% de los intereses en las multas producidas con ocasión de la pandemia COVID-19. Esta medida se estará aplicando o estos descuentos se estarán aplicando hasta el 30 de junio de 2021 y solamente para multas o contradicciones producidas hasta el 31 de agosto del año 2020. Recordemos pues que el gobierno nacional desde hace varios meses venía manifestando su intención de dar unos descuentos a las personas que hayan violado las medidas preventivas del COVID-19. Bueno, ahora con esta llamada ley de emprendimiento en su artículo 29 establecieron esta posibilidad que reitero única y exclusivamente se dará hasta el 30 de junio de 2021. Vamos a ver qué dice la norma. Con el fin de impulsar la demanda y reactivación del tejido empresarial a través del consumo, a partir de la promulgación de la presente ley, por única vez y hasta el 30 de junio de 2021, todas las personas naturales infractoras de las normas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, decretos del orden nacional, departamental, municipal o distrital, dictados a fin de contener la pandemia de la COVID-19, que tengan pendiente el pago de las multas, estén pagando o hayan incumplido acuerdos de pago por contravenciones impuestas hasta el 31 de agosto de 2020, fecha en que finalizó el alamiento preventivo obligatorio, podrán acogerse a un descuento de hasta el 60% del total de su deuda y el 100% de sus respectivos intereses conforme lo reglamente cada entidad departamental, municipal o distrital. Parágrafo primero. Quienes suscriban acuerdos de pago dentro del término previsto en este artículo, contarán con un plazo de hasta un año contado a partir de la fecha de suscripción del acuerdo para pagar lo debido, y para lo cual las autoridades correspondientes aplicarán lo dispuesto en sus manuales de cartera. Quienes incumplan con una sola de las cuotas pactadas perderán el beneficio de la amnistía y la autoridad correspondiente iniciará la ejecución por la totalidad del abogado. Parágrafo segundo. Los beneficios de que trata la presente ley no se reconocerán ni se concederán a aquellas personas infractoras de las normas de tránsito y transporte. ¡Gracias!